Mensajitos del universo para ti hoy. Recuerda que estos videos no son casualidad. Estos mensajitos llegaron a ti por alguna razón. Así que te hago esta pregunta. ¿Estás dispuesto a recibirlos? Vamos a comenzar. Recuerda que nada llega por casualidad. ¿Qué parte de este mensaje va a resonar contigo? Bueno, pues vamos a averiguarlo. También platicame en los comentarios. No sé si te gusta más como la manera tradicional en la que leemos las cartas o te gusta más esta manera como de susurro. Platicamelo abajito. Antes de leerte las cartas, quiero que te sientas cómodo. Cierres tus ojitos y des unas respiraciones profundas para que puedas relajarte y conectar con tu interior. En pantalla va a estar apareciendo una respiración para que la hagas conmigo. Entonces inhalamos, sostenemos, exhalamos. Si te sientes cómodo puedes poner una mano sobre tu pecho. Inhalamos, mantenemos, mantenemos, exhalamos. Muy bien, ahora sí estamos listos. Y bueno, decreto que estas cartitas, este mensaje llegue a la persona indicada que tienen que llegar. Vamos a sacar dos cartas. Aquí están. La carta que te tocó. Mis pensamientos se vuelven realidades. Voy a leer. Mis pensamientos se convierten en realidad. Cada pensamiento que tú tienes, ya sea positivo o negativo, genera vibraciones que afectan tanto a tu mundo interior como a tu mundo exterior. Tu mente no te controla. Tú puedes elegir tus pensamientos, tal como eliges la ropa o la música que escuches. De esta manera creas la realidad en la que vives. Elige pensar positivo y eleva tu frecuencia vibratoria. Me encantó el mensajito del día de hoy. Pero aquí la pregunta es resuena contigo. Recuerda que tengo una playlist con más mensajitos del universo para que los cheques. y ¡Gracias!